Siempre les quise cantar, suerte y que la goce mucho, ya no hay tiempo para llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va, no lloren por los que se queden, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último año de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me encuentras a ver. ¡Adiós, amigos!